Cierro los ojos y me concentro. No importa cuántas carreras hayas ganado, ni a cuántos rivales, la determinación que sientes sigue siendo la misma. Es un diálogo con la pista, el estruendo y la vibración. Alcanzas tu límite e intentas sobrepasarlo y llegar más lejos. Las palabras como campeón o leyenda pierden todo su significado si no te marcas nuevas metas. Por eso, cuando cruzas tu meta más reciente, ya sabes en qué consiste tu siguiente desafío. En encontrar a un piloto novato, el mejor del montón, que esté dispuesto a dar un paso más, a superar sus límites. Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, a UGN, UnEvergainest, os saluda a Dios de la Guerra 21. Y estamos aquí en la demo de Sebastián Loef, Rally Evo, que tenemos muchas ganas de aquí en UGN de subir esta demo. Vamos a ver qué nos trae, que nos traemos a empezar, venga. A ver qué nos trae esta demo, que ya la podéis descargar en PlayStation 4, que es la versión que estoy jugando. Todo listo. Puedes decidir si vas directo a la carrera o si sigues entrenando. La opción de la izquierda, Acción Rápida, te permite ir directo a ciertos eventos. Modo rápido, venga, sí. Modo rápido, venga. Rally, venga. Etapa única, venga, sí, lo único que te deja hacer, venga. Comenzar carrera, si no sé nada. Venga, comenzar carrera, a ver qué tal se nos da. Venga. Vamos a probar esta gran demo, que esperemos que sea una gran demo. A ver qué tal se nos da. No soy mucho de coches, no soy mucho de coches, pero bueno. A ver qué tal se nos da, a ver qué tal se nos da. Disculpadme la voz, también si me escucháis un poquito la voz mal, que estoy un poquito mal de la garganta. Pero por UGN siempre hay que hacer este tipo de cosas. Hay que sacrificarse, siempre. Venga. Omitimos esto. Un elemento clave de tu éxito en la pista se decide en el Service Park. Puedes modificar la configuración de tu coche y revisar las siguientes etapas. Nada, nada, nada. Comenzar carrera, venga. Vamos a comenzar la carrerita. A ver qué tal se nos da, venga. Tres, dos, uno, ya. Cincuenta, izquierda, seis, para derecha, seis, izquierda, dos, setenta. Tres, cuatro, izquierda, seis, muy larga. Madre, que me voy. Bueno, gráficamente normalillo, ¿eh? Tampoco es una gran cosa, ¿eh? Gráficamente me esperaba más, me esperaba más, sinceramente. Tres, cinco, más, diez. Venga. Ya como veis, soy muy manco en los juegos de coches. Ya os lo digo, muy, muy manco. Tres, tres, larga, izquierda, seis, cincuenta. ¡Eh! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! Madre, 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 madre. A los que les guste el rally, seguro que es un juego para ellos. Buah, a mí se me da fatal la conducción, ya os lo digo. Fatal se me da. De siempre, de siempre. No es de mis juegos favoritos, los juegos de coches. Pero ya que estaba, digo, vamos a subirla aquí siempre al canal. Todas las novedades hay que subirlas, siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Manqueando, manqueando. Madre, venga, eso es. Venga. Podemos hacer algo, ¿eh? Venga. Voy a hacer esto solamente a dar una vuelta porque, como veis, soy bastante malo en los juegos de coches. Bastante, bastante malo. ¡Venga, cuatro, para la izquierda, cinco y derecha, seis! ¡Derecha, seis, para la izquierda, cuatro, a suciera, para la derecha, dos! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Iba por el bosque, iba por el bosque. ¡Derecha, cuatro, con creta, izquierda, cuatro, para la derecha, dos! ¡Eba! Bueno, probemos una demo divertida, por lo menos. ¡Derecha, seis, larga, izquierda, tres, cincuenta! El coche ha hecho mierda ya, ¿eh? Venga, venga, venga. A ver si conseguimos, por lo menos. ¡Derecha, cinco, tres, para la izquierda, seis, se cierra! ¡Hola! ¡Chico, está el coche destrozadísimo, tío! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señor, manqueando, manqueando un juego de coches! ¡Manqueando! ¡Derecha, seis, diez! ¡Derecha, cinco, izquierda, cuatro, menos, setenta! ¡Derecha, cuatro, cuarenta, derecha, cinco, se cierra, cuarenta! ¡Izquierda, seis, cuarenta! ¡Izquierda, cuatro, más, vaca, para la derecha, seis, setenta! ¡Izquierda, seis, más, y derecha, cinco, combate, setenta! ¡Bueno, bueno, bueno, ahí vamos bien, eh! ¡Vamos bien, vamos bien, venga! ¡Izquierda, cuatro, más, y derecha, treinta, treinta, ave, larga, cuarenta! ¡Izquierda, cuatro, más, y derecha, seis, cincuenta! ¡Derecha, seis, cincuenta! ¡Ue! ¡Madre mía, lo que es banqueando, eh! ¡Pero banqueando! ¡Derecha, cuatro, y derecha, tres, más, y derecha, por la izquierda, cinco, y derecha, cuatro, setenta! ¡Derecha, cuatro, y derecha, seis, ciento, veinte! ¡Cuidado, horquilla, derecha, se abre ciento, veinte! ¡Meta! ¡Hola! Sí señor, señores Sí señor Eso es, eso es Mira, una demo cortita Porque es que si no, como veis Muy malo, muy malo en la No me importa lo que dices Nada, que sí Que una demo cortita Porque cada vez que Dios de la guerra 21 no es bueno jugando A los juegos de coches Espero que os haya gustado esta Pequeña demo de Sebastián Loef Dejar Vuestro like y favoritos Si os gustó el vídeo, por supuesto, si os gustó el vídeo Like y favoritos, que es lo que quería decir Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que no sea manqueando En Aquí, en UGN Unibergainest Hasta luego